Un saludo especial para todas y todos que están haciéndole seguimiento a este programa Demonios desde abajo. Hemos tenido ya reflexiones de feministas latinoamericanas pero no habíamos tenido la oportunidad de abortar un tema que nos parece clave para el entendimiento pero también para la acción que tenemos las personas y las comunidades frente a lo que está ocurriendo con el COVID-19 sobre el aumento de la violencia contra las mujeres y niñas en el marco de la cuarentena. Entonces, tenemos como invitada especial hoy a la profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, Gladys Ariza Sosa. Gladys es médica de la Universidad Nacional tiene una maestría en salud colectiva de la Universidad de Antioquia y es doctora de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia y ha estudiado durante largo tiempo el tema de la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. Buenos días, Gladys. Muchas gracias por estar en este programa de desde Abajo TV. Buenos días, Carlos Iván. Muchas gracias pues por la invitación a hablar de este tema tan relevante y a veces tan poco mencionado. Sí, Gladys. Una primera cosa que me gustaría es qué está ocurriendo con este tema en términos de cifras de violencia contra mujeres y niñas en el marco de la cuarentena. No tenemos suficiente información porque como la cuarentena es un asunto tan reciente en todo el mundo, pero desde las cifras de ONU Mujeres que hablan de varios países hasta las cifras de Colombia que en ese momento traje las cifras más recientes de Bogotá y Medellín, observamos un aumento de la violencia contra las mujeres en el contexto del confinamiento que se produce en la cuarentena. A nivel del mundo, ONU Mujeres habla de un aumento del 30, 40 por ciento en varios países de los que tiene información, fundamentalmente de países europeos, de Estados Unidos y en Latinoamérica hablan de cifras de Argentina. También tienen algunas cifras de países del oriente, pero allá no es tanto del aumento, sino como de una mayor proporción de llamadas en solicitud de ayuda. Ya en Bogotá tenemos cifras de la primera semana de la cuarentena, en donde las llamadas a las líneas 155, que también recibe llamadas a nivel nacional, se implementaron un 91 por ciento con respecto a las llamadas del año pasado. También tenemos que el número de casos de violencia intrafamiliar en esas llamadas en este año fueron de 710 y el año pasado en ese mismo periodo fueron 397. Y como sabemos, según nos lo reporta Medicina Legal, la mayoría de las víctimas de la violencia intrafamiliar son mujeres y niñas y cuando se trata de relaciones de pareja, la mayoría de las víctimas son mujeres. En Medellín, según las cifras que publicó el colombiano hace una semana, tenemos que las llamadas a la línea 123 mujer, que viene a equivaler a esa línea 155 que les mencioné, fueron 2.1 veces más este año que en el mismo periodo del año pasado. Y de esas, pues, la mayoría de los casos fueron de violencia física y la mayoría de agresores fueron las parejas. De esos casos de que requirieron atención las parejas un 41 por ciento y las exparejas un 27 por ciento. Y en las comisarías de familia se reportaron 113 casos en la primera semana de la cuarentena de violencia intrafamiliar y 95 de sus casos requirieron medidas de protección a mujeres. Y en los hogares de acogida, en esta misma primera semana, hubo tres ingresos a hogares. O sea, nos muestra unos aumentos en Colombia en mayor proporción que los que reportaron mujeres. ¿Qué está cambiando o qué ha cambiado para las mujeres y las niñas esta pandemia, las medidas, digamos, de cuarentena? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se podría, digamos, explicar, interpretar las mujeres en este momento tengan, digamos, mayor vulnerabilidad que la que tenían antes, que ya era bastante alta? Bueno, recordemos que la violencia contra las mujeres tiene unas causas estructurales que están relacionadas con el patriarcado, como un sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres. Entonces, ahí, como las investigaciones que yo había hecho de la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja de Medellín, podemos identificar tres factores estructurales importantes. Uno, la inequidad de género en el contexto cultural, el otro es la división sexual del trabajo en el contexto económico, y el otro es la dominación masculina en el contexto político. Entonces, ¿qué pasa en la cuarentena con estas tres condiciones estructurales? La inequidad de género se acentúa, ¿por qué? Al estar concentrado todo un núcleo familiar en una casa, la mayoría de actividades domésticas y de cuidado, la responsabilidad recae en la mujer y a veces también en las niñas. Entonces, al estar todos en esa casa, pues va a haber más cosas que hacer, hay más que cocinar, hay más que arreglar, hay más asuntos, entonces ahí está la sobrecarga. Muchas de esas mujeres que están confinadas, también tienen que hacer actividades productivas, ¿cierto? Bien sea dentro de la misma casa o que tengan que salir ocasionalmente o incluso el teletrabajo. Entonces, eso aumenta la inequidad de género y eso aumenta las tensiones, porque entonces empiezan las discusiones, porque ustedes no hacen, porque ustedes no hacen, eso por una parte. O empiezan los reclamos, es que usted no hace la comida bien, es que usted no tiene la ropa bien arreglada, es que la carga no está adecuada. ¿Qué más aumenta? Las dificultades económicas, porque los ingresos, que eso tiene que ver con la adicción sexual del trabajo y también con la inequidad de género que estamos mencionando, los ingresos disminuyen. Entonces, aquí hay un factor que aumenta los conflictos, que después pueden devenir discusiones y en violencia. ¿Qué más aumenta? El aislamiento de la mujer. Si una mujer está en una situación de violencia, con frecuencia, su pareja lo que hace es que la va aislando de sus redes. Entonces, no vaya donde su mamá, no vaya donde sus hermanas, no hable con sus amigas, no tenga relaciones con sus vecinas, porque es parte del proceso de la violencia. Entonces, al estar aislada, aunque hoy en día, pues, por fortuna, tenemos las redes, el WhatsApp, bueno, hay unos métodos de comunicación mucho más eficientes que antes, pero igual está en medio, por ejemplo, de una agresión física, está sola, ¿cierto? La mujer, o a veces con sus hijos e hijas. Todo esto produce una serie de tensiones que aumentan los conflictos, que aumentan el estrés y que aumentan la violencia. Pues, también hay gente que habla de otros factores, del consumo de alcohol, que no sé qué, pero yo creo que fundamentalmente son estos, porque lo otro es cosas que atizan el fenómeno, pero es un problema que estructuralmente ya está, y que las condiciones de cuarentena hacen que las tensiones aumenten. Gladys, en eso que tú comentas, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con condiciones de posibilidad, recursos económicos, ¿podríamos hablar entonces de que el aumento de la violencia también tendría una diferencia por clase social, por ejemplo? Sí, claro. Por ejemplo, en Medellín salió precisamente ayer publicado un informe como de las vulnerabilidades que se aumentan durante la cuarentena, producido por la alcaldía de Medellín, y ahí se observa como las comunas de la ciudad con más bajos ingresos, con más bajo índice de desarrollo humano, son las que tienen mayores denuncias por violencia intrafamiliar y a las que les adjudican un mayor riesgo de aumentar la violencia intrafamiliar durante la cuarentena. La intersección del género con la clase social puse mucho más tensión, mucho más riesgo. Una pregunta que me surge, digamos, conversando contigo, tiene que ver con esta percepción, digamos, de la violencia contra las mujeres y las niñas, de la cual, digamos, se viene hablando de manera muy importante hace ya varios años, digamos, ha tomado, digamos, una importancia relativa, digamos, en los medios de comunicación, los gobiernos, porque hay, digamos, fenómenos que se pueden reconocer y donde, digamos, se adoptan medidas, la gente sigue las medidas, y otros fenómenos como este, bueno, que marca, digamos, las familias, las sociedades, las comunidades, ¿por qué no ha adquirido, digamos, ese nivel de preocupación, de acción que está provocando, por ejemplo, el COVID-19? Quizás sea porque la sociedad lo que ha hecho es naturalizar la violencia contra las mujeres, se invisibiliza, es decir, esto pasa a ser parte del paisaje, entonces como todos los años matan cierto número de mujeres y las asesina a su pareja, eso ya lo tomamos como si eso fuera una realidad biológica, o un designio divino, o una cosa que estuviera en las hormonas, en la testosterona masculina, que no se pudiera evitar o algo así. Decía Nuria Varela en el prólogo de uno de sus libros. El año pasado, no me acuerdo la cifra, pero pongamos su número, mataron 40 mujeres en España y fueron asesinadas por su pareja, no mereció ningún titular. Ahora cambiemos el nombre mujeres por futbolistas. El año pasado mataron 40 hombres futbolistas en España. No, eso mejor dicho, habría marchas multitudinarias, todos los sociólogos analizando qué es lo que pasa, porque están asesinando los futbolistas. Acordémonos el desafortunado caso, pues, de Andrés Escobar en nuestro país, ¿no? Cuando lo asesinaron, es una cosa que es muy dolorosa y que es muy injusta y que todavía nos mueve como país. Entonces, imagínense que fueran 40 hombres como Andrés Escobar asesinados en el contexto del fútbol, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Es eso, eso pasa a ser parte del paisaje y también como es parte del patriarcado, que está tan naturalizado, que simbólicamente está tan unido a nuestra cultura, entonces, no lo vemos. Frente a este panorama de cifras que nos diste, pues, que sabemos que todavía por el tiempo de la cuarentena, del aislamiento, tenemos apenas cifras parciales, pero que ya muestran, lo que nos mostraste de Bogotá y Medellín, muestran un aumento importante. ¿Cuáles son las posibilidades, digamos, que tienen estas mujeres frente a la acción del Estado de, 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 el cuidado, digamos, de sus derechos, el restablecimiento de sus derechos, el evitar, por ejemplo, que estas mujeres terminen en, en feminicidios? ¿Qué, cuál, qué es lo que está ofreciendo, digamos, en este caso, pues, las, las ciudades, pero también el, el país, para estas mujeres que, que en este momento, digamos, podrían en, podrían estar en condiciones de, de vulnerabilidad o estar siendo violentadas? Pues, básicamente, lo que hace el Estado colombiano, porque aquí nos vamos a referir más que todo, pues, a Colombia, es implementar las leyes que actualmente existen para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, desde la ley 1257 del 2008, la ley de Rosalvira Celi, o leyes más recientes que incluyen otros tipos de pareja dentro de la violencia intrafamiliar. Y entonces, ¿eso cómo se hace? Pues, se hace fundamentalmente a través de líneas telefónicas, que eso es una tendencia en todo el mundo, entonces tenemos a nivel nacional la línea 155, también tenemos las líneas 123, aquí en Medellín, la línea 123, que esa línea la manejan en la Policía Nacional, tiene una parte que se llama 123 Mujer, en la que la maneja la Secretaría de las Mujeres. Y entonces ahí hay 24 horas, abogadas y psicólogas que están contestando las llamadas de las mujeres, valorando la gravedad y el riesgo de que ocurra, que sean víctimas de un feminicidio, y ellas pueden inmediatamente ordenar que vayan y o ellas mismas ir a donde está la mujer y llevártela con sus hijos para darle una protección inmediata. O si se demora mucho este asunto, pueden mandar pues a agentes de la Policía Nacional a que rescaten a la mujer. También está en Medellín, tenemos los hogares de acogida y en otras partes del país están casas de acogida, donde la mujer se puede, por decir algo así, esconder de su marido mientras organiza como toda la parte legal, se pone pues en tranquilidad pues emocional con asesoría psicológica, restablece sus redes pues para buscar los apoyos con los que normalmente cuentan. Y también existe una otra aquí en Medellín que se llama apoyo psicobúbico, que es como, si estuviéramos hablando de salud sería como una especie de consulta externa, donde las mujeres pueden ir como a unas consultas si la cosa no está tan grave, porque no toda mujer que está en situación de violencia de pareja está a punto de ser asesinada por su marido, que la cosa sea una violencia pues que no llega a ese extremo. Entonces ahí ellas pueden ir recibiendo asesoría psicojurídica para que vayan teniendo pues más claro opciones de actuar. Como ahorita no se está dando esta atención psicojurídica pues por la pandemia, entonces en Medellín se establecieron unas líneas de WhatsApp donde se da esa atención psicojurídica en un horario de oficina porque sería como la consulta externa, pero están mirando a ver si eso se logra hacer 24 horas porque ha sido muy exitoso, porque por ejemplo llamar a una línea 123 para una mujer es más peligroso si el agresor está ahí cerquita que usar el WhatsApp. Me llamó mucho la atención, no fue en el contexto de la pandemia, pero fue en enero de este año en Chile, el caso de una mujer que en medio de una pelea muy fuerte con su marido, él la estaba golpeando y ella logró esconderse y cogió el teléfono y entonces llamó, como decir, al 123 a la policía, allá se llama carabineros, y dijo no, estoy ordenando una pizza. Entonces la que le contestó era una policía y dijo wow, se está haciendo víctima de violencia, ¿cierto? Sí, sí, échele anchoas y no sé qué, pues ella empezó como si estuviera pidiendo la pizza y entonces le dijeron siga hablando, siga hablando, siga hablando, esponda, se le empezaron a dar las recomendaciones, ¿cierto? Y ella seguía como en su cuento de la pizza hasta que llegaron los carabineros y pues apresaron al marido y la salvaron porque estaba que la mataba. Eso a nivel individual y ya a nivel colectivo y en estas mismas normas que les acabé de mencionar, pues se implementan una serie de políticas públicas que lo que buscan es prevenir la violencia a un nivel colectivo, pero a ese nivel colectivo todavía tenemos mucho, mucho trabajo en Colombia porque los dineros que se destinan para esto son realmente pocos y no se hace mucho, por ejemplo, en cuanto a medios de comunicación, si tenemos algunas campañas para hacer una prevención antes de que ocurra la violencia, es decir, para tratar de transformar esas representaciones sociales que están tan inmersas en nuestra cultura, todavía necesitamos hacer mucho más trabajo. Pensando en esto que tú has planteado, ¿no? De estas mujeres que pudieran estar, digamos, en una condición de vulnerabilidad hoy, mañana, digamos, durante el aislamiento y que también por lo que has dicho, están controladas muchas veces por sus parejas, su teléfono está controlado, las comunicaciones que tienen están controladas. ¿Tú qué mensaje puedes enviarles a las comunidades que, digamos, están cerca a esas mujeres, ¿no? Mujeres que están, digamos, en un conjunto de apartamentos o que están en un barrio o están en una comunidad donde hay vecinas, vecinos. ¿Cuál sería el mensaje que uno podría darle a esos vecinos, vecinas, comunidades para que piensen en estas mujeres y puedan, digamos, también establecer algún tipo de ayuda de solidaridad con ellas? Una de las que me ha parecido muy buena, como de unas recomendaciones que da la Consejería de Equidad de Género para las Mujeres a nivel nacional, era que lo primero que hay que hacer, como el 1, 2, 3, pues, de Noticiero por la Noche, lo primero que hay que hacer es restablecer la salud física y mental de la mujer y entonces eso incluye la protección de la vida. O sea, si usted está en medio de una pelea, lo que sea, usted tiene que sobrevivir. Y si yo oigo que mi vecina está en medio de una pelea, ¿qué tengo que hacer? Favorecer que sobreviva, ¿cierto? Entonces, llamar a la portería, ir con más vecinos, ¿cierto? A ver, primero que todo, tenemos que evitar que ella muera en ese momento. Lo segundo es informar a la víctima sobre sus opciones, porque entonces la única opción no es, por ejemplo, denunciar al marido, o la única opción no es abandonarlo. Uno puede combinar las opciones, usted no puede denunciar y se puede separar y puede iniciar un proceso de divorcio, porque entonces, venga, yo lo voy a dejar a él, pero él es muy violento, entonces lo voy a dejar de tal forma en que voy a minimizar esa posibilidad de que él me haga daño o le haga daño a mis seres queridos, ¿cierto? Entonces se hace un plan. Y lo tercero es la denuncia. A veces eso ocurre muy rápidamente, casi que simultáneamente, ¿sí? Porque, por ejemplo, si la mujer llamó al 123 y fue la policía y la sacó de su casa, entonces casi que inmediatamente le informaron las opciones, inmediatamente puso la denuncia, luego la llevaron a un hogar de acogida donde está protegida. Todo eso ocurrió como muy rápidamente. Y en esos pasos también está la solución a algunos problemas. Por ejemplo, hay mujeres que minimizan el riesgo. Digamos, el hombre es extremadamente violento, pero ya dicen, no, pero es que él es violento con los demás, él no me va a matar a mí. Entonces, esa mujer, por ejemplo, necesita asesoría psicológica para que pueda elaborar psicológicamente esos asuntos y pueda tener una conclusión un poco más cercana a la realidad, ¿cierto? Como sin esa mediación que hace un poco el amor, el deseo, bueno, todas esas cosas. La otra parte está en no juzgarla. Uno no sabe por qué razones ella terminó enredada con ese mal hombre, o con ese hombre violento, o con ese hombre impulsivo, lo que sea, lo que queramos. Y entonces no ponerse a juzgarla, ay, tan boba, ay, tan no sé qué. Porque si uno la juzga, la inferioriza, y alguien que es inferior, ¿cómo le vas a restablecer sus derechos? Ofrecerle la ayuda cuantas veces sea necesario. Porque uno no sabe si, por ejemplo, usted está oyendo golpes y todas las noches los oyen en la casa de su vecina, pero esta noche no llamé a la portería, no llamé a la policía y esta noche la mató. Porque a mí me ha pasado personalmente vivir en edificios y oír una pelea. Yo ahí mismo siempre llamo mínimamente a la portería, a la policía, etc. Y en todas esas llamadas uno puede pedir que no digan que uno fue quien llamó. O sea, puede que yo tenga miedo de estar con ese tipo violento en el edificio todos los días. Pero por lo menos sé que esa noche no la mató. Le di a ella, aunque sea una noche más, para que pensara, para que viviera, para que tuviera otras opciones. Porque puede que uno, pues no sea el mago o el psicólogo que la vaya a convencer. Y lo otro, que es muy importante para las comunidades, es siempre estar pensando como en términos de prevención primaria. Como tú y yo somos del área de la salud, sabemos que la prevención primaria es la que se da antes de que ocurra el fenómeno. Con educación en equidad, está probado que las estrategias educativas dirigidas a jóvenes en edad escolar disminuyen la violencia de pareja. O sea, probado con estrategias que han implementado en colegios de Estados Unidos, donde les hacen una serie de programas educativos que duran cuatro o seis meses a estudiantes como de, más o menos, que están empezando la adolescencia, ¿cierto? Escolares y que estén empezando la adolescencia. Entonces a ellos les hacen una serie de programas en los que también involucran educativos, en los que también involucran a sus familias. Y luego, años más tarde, miran qué tanta violencia de pareja han desarrollado estos jóvenes. Y se han dado cuenta que los que han recibido este programa educativo, que es de unos cuatro meses, eso no es tan complicado, es otra materia. Años después, tienen mucha menos violencia de pareja que los que no han recibido ese programa. Entonces, si nosotros hiciéramos eso, si educáramos a jóvenes, tanto hombres como mujeres, en tener unas relaciones de pareja que no sean violentas, ¿cierto? Que sean más respetuosas en el sentido de que se respeten los deseos, las opciones de las otras personas, incluso cuando deciden terminar el amor de la vida, pues, porque esa es una opción, porque muchas de las violencias es porque la otra persona no tolera, entre comillas, que alguien cambie de opinión, que le guste a alguien más o que no le guste más esa persona, que no la ame más, que quiera seguir su vida. Entonces, esa educación va a transformar, y eso es más fácil prevenir antes de que ocurra que después de que ocurra. Como en lo mismo que en la pandemia de coronavirus, es más fácil evitar que te enfermes, a que cuando ya te enfermaste, tener que acudir a unas urgencias, que te hospitalicen, que te pongan un ventilador, problemas respiratorios a largo plazo, o que mueras después de estar sufriendo mucho pegado al ventilador. Si logras evitar que una persona llegue a una relación de ese extremo de violencia, pues es mucho mejor y va a vivir una vida más feliz y sin tantos problemas, que si ya después de que ocurrió algo muy grave, pues trata de rehabilitar ese hecho, o que incluso ya mataron a la mujer, entonces hay que trabajar con las hijas, con las mamás, las sobrevivientes, ¿cierto? Y pensar que como este fenómeno, aunque sea cultural, lo que lo hace muy difícil de prevenir, sí es prevenible. O sea, no es un destino que todas las mujeres tengamos que sufrir con las relaciones de pareja, o que todos los hombres tengan que sufrir, porque incluso un agresor sufre, ¿cierto? No está feliz en medio de esa agresión. Que haya personas más felices, eso se puede hacer. Y eso con una educación desde la niñez, que incluye obviamente lo que te digo del ámbito escolar, que está aprobado, pero que también tiene que incluir medios de comunicación, tiene que incluir los greños, así como lo que estamos haciendo con la pandemia. Entonces la empresa que antes hacía camisas, ahora está haciendo tapabocas. O las empresas como ACER y eso, que antes hacían estufas y eso, entonces ahora están rediseñándose y entonces van a continuar a ser ventilados mecánicos para la respiración de las personas. Entonces, eso mismo hay que hacerlo con la violencia hacia las mujeres. Entonces, ahí tendríamos que ver cómo podemos lograr despertar el interés y llamar la atención sobre este problema para que realmente, como sociedad, le prestemos la atención que se merece. No que le dejemos de prestar atención a este asunto del coronavirus, y eso no, porque esto también es muy importante, sino que le prestemos igual de atención a estos otros fenómenos que producen sufrimiento, morbilidad, mortalidad, que son evitables. Porque no hemos hablado, pero por ejemplo, de la violencia hacia las mujeres. Las mujeres que sufren violencia, sufren más enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, complicaciones del embarazo, abortos no deseados. Digamos, una golpiza y se dan embarazo, aborto, todas esas cosas. O embarazos no deseados, porque, por ejemplo, el hombre le prohibía, entre comillas, planificar. Entonces, eso tiene una serie de consecuencias en salud, no solo en salud mental, que son muy graves, que también podríamos disminuir si logramos hacer una intervención sobre eso, y que tampoco es tan costosa en términos monetarios, sino más bien en términos sociales, culturales, porque implica muchas veces salir como de una zona de confort donde estamos, porque a veces hacer estas transformaciones puede también ser para los aspectos que las hacen un poco movilizadoras en términos psíquicos. Y entonces, de pronto, a veces hay gente que tiene que renunciar a ciertos privilegios para transformar la sociedad. Porque no es solo que en una relación de pareja no haya violencia, sino que en una relación de pareja sí haya felicidad. Porque entonces, no, que te trate con respeto. Sí, pero para eso, pues, tengo muchas relaciones sociales. Pero una relación de pareja se está buscando felicidad, afecto, confort, apoyo. Una serie de cosas que no es solamente no violencia, ¿cierto? Sino que va más allá, hacia la alegría, el disfrute. Pues ese llamado tuyo al cuidado individual, pero también al cuidado colectivo, ¿no? Cómo las comunidades, las vecinas, los vecinos, tienen también un papel en esto, ¿no? También pensar en la prevención hacia futuro más cuando estamos pensando en unas medidas de cuarentena frente al COVID que van a ampliarse, digamos, durante tiempos largos. Pues cómo también debieran implementarse de manera más importante aspectos de prevención de la violencia de este tipo. Entonces, te agradezco muchísimo el habernos regalado, digamos, este tiempo de tu experiencia, de tu experticia para compartir con quienes siguen el programa desde Abajo TV. No, muchas gracias a ustedes por la invitación a hablar de estos temas que siempre nos convocan. Y en los que yo pienso que nunca hay suficiente ilustración y cada vez, también como lo que ocurre con el coronavirus, vamos encontrando nuevas explicaciones, nuevas rutas, nuevas formas de actuar. Y todo lo que podamos hacer para prevenir y evitar todo este sufrimiento que produce la violencia hacia las mujeres, siempre habrá que hacerlo. Y que si hay alguna persona que nos escuche que está en una situación de violencia, pues que busque asesoría a través de alguna de estas líneas telefónicas para que técnicamente, profesionalmente, empiece a encontrar información sobre cómo puede afrontar esta situación y salir adelante. Muchísimas gracias, entonces, Gladys. Bueno, que estén muy bien, gracias, saludos. Gracias. 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 Gracias.